Pregunto, ¿es Dios el fundamento de tu vida? Escucha su palabra. Dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Soy el rey del mundo, soy el más grande, gritaba el joven boxeador el 25 de febrero de 1964, ante las cámaras de televisión, desde el cuadrilátero del Centro de Convenciones de Miami Beach. Mohamed Ali, acababa de consagrarse campeón de los pesos pesados con apenas 22 años. El mundo entero está bajo mis pies, escriban eso, le dijo a los periodistas. Y era verdad, aquel año el mundo entero estaba a sus pies. Pero en 1996 el mundo entero lo vio debilitado, en ocasión de las Olimpiadas de Atlanta. Apenas podía ascender para tomar la antorcha olímpica. Era evidente que ya no era el rey del mundo, ni el mejor. Estaba envejecido y deteriorado por el mal de Parkinson. Eso es lo que dice el salmista cuando afirma, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No te atrevas a andar por la vida sin la seguridad de que Jesús está en el control de tus planes. Es peligroso, amigo y amiga. No llegas muy lejos. Tu trabajo, tu esfuerzo y dedicación solo tendrán sentido si el Señor edificare la casa. Piensa en grande, sí. Mira lejos, trabaja. Pero pregúntate, ¿quién está en el centro de mis planes? ¿Quién es el fundamento de mi vida? Esto es vital. Un día, un millonario excéntrico reunió a sus amigos para pasar el fin del año en su yate de 10 millones y gastó la pagatela de un millón de dólares en la fiesta. Y aquella noche, los fuegos artificiales iluminaron la oscuridad en el mar Caribe y todos levantaron los vasos de champán, champaña, deseándose salud, dinero y amor. Pero el siguiente enero no llegó, por lo menos para Él no. Un infarto fulminante cegó su vida en junio de aquel mismo año. La vida humana es frágil como la flor, hoy es y mañana no existe más. Se marchita como la hierba del campo. Lo hemos visto en estos días cuando la gente teme por sus vidas con el asunto del virus que está afectando al mundo. Es que la vida, amados, desaparece como la nube llevada por el viento. Por tanto, pon a Dios en el fundamento de tus proyectos, porque sin Él de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor. Trabaja en sociedad con Dios. El hombre de campo ara la tierra y planta la semilla. Pero si Dios no hace salir el sol y caer la lluvia, ¿de qué sirve el trabajo? Así sucede en otras áreas de la vida. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Dios es el centro de todo lo que haces, entonces estarás viviendo la vida a plenitud, no solamente aquí, sino por la eternidad, y habrás comenzado una mejor manera de vivir. ¡Gracias!